Mi fe espera en ti, Cordero, ¿Quién por mí fuiste a la cruz? Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor. Tu sangre carmesí, diste la cruz por ti. Que viva para ti, confiere el arroz. Arruda viviré, y pruebas hallaré, mi guía ser. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad me alabaré. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. y y y y y y y y 6 6 2 2 3 8 9 Gracias por ver el video. 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 Hemos estado ahí sirviéndole al Señor y ver a más... Y sirviéndole al Señor y ver a más... Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Amén. 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 ¿Qué más que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme? Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida. Y ese río que emana en la cruz, al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida. Y ese río que emana en la cruz, al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, yo soy tu milagro. Úsame, yo quiero sentirte. Úsame, yo quiero sentirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero sentirte. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía in她pañaba la vida. Ajá, soy tu imagen. Yo soy tu imagen. Aguil, mi amor. Gracias. 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 Gracias.